¡Suscríbete al canal! Bueno, eso sí lo paso, ¿verdad? Luego que se me va la onda, se me van las cabras y pues me mata, ¿no? De una forma tan fantasiosa Pero bueno, estamos aquí Ya estamos a punto, bueno, no a punto, pero ya vamos a acabar Las cosas, ¿se llaman? Los obeliscos y vamos a sacar el rino, ¿no? Porque YOLO, no, no, no Es que ya no encontré, no, no me acuerdo Si Bill, no, allá estaba el arca, acá estaba No, no, quería ver dónde estaban los planos de la Venom Pero no, no me salieron los planos de la Venom Mejor ya vamos a seguir, yo me iba a meter allá Con el rino ese normal que sale Nada más para fastidiarte la vida del juego Pero no, vamos a seguir, ¿no? Espero que esté muy bien, ¿eh? Ah, no traigo, damn, no traigo Cuando les aparezca este desafío Les recomiendo que saquen el, este ¿Cómo se llama? El... ¿No es ese de allá? No, o sí Sí Les recomiendo que saquen instintos salvajes Sí, 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 sí ¿O no? No, este... ¡Ah, sí era! ¡Ah, paguea, pinche vista de águila que tengo! Se veía muy sospechoso ese pinche leproso El leproso es el alien que nunca, este... Va a venir con ustedes Siempre va a andar rondando Va a estar en sus... En su muy... Muy supeo, este... Este alien Es de los grandes Es de los que no se matan de uno Sino los que... Los grandoses, no los leprosos Esos ya saben cuáles... Estos, miren, estos Los que se matan más, este, difícil Esos son los leprosos Siempre va a estar ahí echando su rollo El solito Y pues así se identifica el leproso, ¿no? Pero lo pueden identificar muy bien Con los instintos salvajes Si algún amigo tuyo los tiene Pues le dicen No, ¿sabes qué? Échate los instintos salvajes Y lo matamos rápido, ¿no? Ah, puta madre ¿Dónde está ese... Fucking... Esa fucking... Escorpión Esa fucking... Porque es mujer, no el escorpión Ah, what the fuck ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, te vi, my fucking nigga Listo ¡No! Dejen el pinche taladre mío No, usted Ok, vamos a tirar balichas Recarga, recarga Lo malo, lo malo de traer tanques Es que no puede recargar rápido Es lo único malo No, no, no Volteate, volteate Para que le... Ah, de todos modos me hace daño Fuck Ven para acá Ven para acá Vamos a dejar unas cuantas claymores Para los que vengan acá Y si quieren pasar de chistositos Lo dejamos claymores, ¿no? Mientras vamos a matar a la gárgola Que siempre me mata la fucking gárgola Mira, vean, vean Ya me puso rojo Muérete Muérete, Draculaura Eso es Así me gusta Así me gusta Otra vez, ¿tú? No me te había matado Fucking pepino Oh, oh Ya me voy a morir Ya me voy a morir Scudinis otra vez Para que me haga el... Oh, the fuck ¿Quién me está matando? Un phantom Damn Ok, aquí es donde regreso Por el cuchillo Hypnot Cuchillo que encontré Para agarrar este phantom Ustedes tómense su tiempo, eh Si se lo van a pasar individual Tómense su tiempo Nada de que los presionan Y nada Y que lo van a pasar rápido Ustedes tienen todo el tiempo del mundo Así que Llévense su tiempo Agarren todas las cajitas que puedan Porque Al final Se pone cañón Así que Ah, ya tengo tres puntos de habilidad Ah, piche Oh No, 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 no No, no Dime que me estás pegando tú, phantom Porque ahorita te voy a dar Para tu chicle ¿Dónde está el himno? ¿Dónde está el himno cuchillo Que había encontrado aquí? ¿Había encontrado dos? What the fuck? ¿Desaparecen? Acá está uno ¡Agárralo! Agarré la bengala What the fuck? ¿Era un cuchillo? Ah, no manches No manches ¿Cómo está la onda? No, ya me van a tirar Aquí está, aquí está el cuchillo ¿Dónde estás? Ahora sí Un 1v1 ¡Órale, motherfucker! Ah, papá Soy un experto para cazar phantoms Me llaman el experto caza phantoms Vente, phantom Vente Julián Vente para acá ¡Órale! Julián Vente Vente, Julián Vente Ve por la bengala Vente, vente, vente Ah, entonces ahí quédate Chinga tu madre Ok, vámonos ya Vamos a seguir el obelisco Para pasar ya a la segunda A la segunda fase A la bestia A la bestia Un punto ¿En qué gastamos este puntito? No, vamos a ponernos en pistola Yo creo que con esos escudos La pasamos Bueno, no la pasamos hasta el final De verdad, pero si esta puertita Así la hacemos Ok No encontré los planos de la Venom Así que vamos a dejar todas las cajitas Para al rato regresar Y poder Ah, fuck, fuck, fuck Tengo que Tirar munición Y Bultur Y Bultur Y Bultur Oh, ya no pude gastar Bultur No gastes dinero No tire nada O sea, igual Igual que el otro de ¿Cómo se llama? Ah, pues ya me había tocado este, ¿no? ¿Cuál me tocó la anterior? No tires ninguna aptitud Ah, sí, igual a ese Antes de que termine la La cuenta esa de No gastes dinero Y se está preparando Como tipo de desafío Tiren todo lo que puedan Porque pues no van a poder hacer esto Mientras está El taladro o el desafío Ah, fuck Muérete Listo Yo sé que se les va a hacer algo aburrido Yo sé que se les va a ver Se les va a hacer algo aburrido Porque Incluso a mí se me hace Pues ver aburrido O ver jugar a un güey Este Pues nada más Extinction Pero espero que les guste, ¿no? Para los que se lo están viendo Y para los que se lo están viendo Este capítulo Y para tú que me estás viendo En serio Muchísimas gracias por verlo Por quitarte este Estos 15 minutitos De tu vida hermosa y preciosa Gracias, ¿no? Y también yo Me puedes dar gracias Por dejar tu like, ¿no? Te voy a dar gracias Ahora ya a ti Para que dejes tu like Ay, güey No lo Ah, ya tengo balas Damn Ah, otra vez, ¿tú? Pinche, Pepe Órale Vente para allá, Pepe Julián, atácalo ¿Dónde está mi Julián? Registrar, ¿qué es? Ah, no, mira Acá, no quiero ¿Dónde estás, Julián? ¿A poco ya mataron a mi Julián? ¿O se quedó? Ah, aquí estás, Julián ¡Agué! ¡Julián, al poder! Julián para presidente Oh, se echó un tiro Contra una normal Se agarró a cachetados No, pinche Pinche gárgola Me quedan 20 segundos Ah, damn ¿Me van a tirar? Corre, corre, pinche Crazy Ah, pinches bombarderos En multijugador nunca salen O cuando hay un desafío De destruir bombarderos O enemigos en el aire Nunca salen Y ahora que Que estoy en individual Grabando Para mi gente Motherfuckers No, ya no nos vamos Me van a tirar Me van a tirar Uy, ahí está Escudos Y Estos escuditos De acá también Y vamos a matar Este vato Que se quería pasar Adelito Ah, ya me estás Ya Ahora sí Fucking Drácula La castrosa ¿Sabes qué? Mira, ahí les va Una guía, eh Pinche guía Más guías Y todo eso Vamos a sacar El logro de pelea De perros ¿Cómo destruir A un, este Una Drácula Con el Vulture? Pues nada más llegan Y le hacen así Le chocan un misil Y listo Les van a dar un pinche Logro de No me acuerdo cuántos Que es Para los que no sabían Por si son de play Pueden sacar un logro Muy fácil Agarran ese primer Vulture De Extinction Destruyen un, este Bueno, no Vulture Vanguard Vanguard Se llama Vanguard Lo agarran Le lanzan unos cuetazos A Al fucking A la fucking Dráculaura Y les van a dar un logro Sí, ya vi Que están cerradas Menso Típico mapa de Halo A la bestia Ya Activa otra vez Vanguard Ya, este misil Lo destruimos Ah, ¿cómo que no? What the fuck? Ya, ya, ya Ya, ahí está Ahora sí Va uno de Cinco Ahora sale un montón De bombarderos Disparale Disparale, tío Disparale No, ya me van a destruir Mi de 69 Típico de Easter 38 Me están bajando la vida Muy rápido ¿Cómo le hago? Para que No, pues lanzo una bengala Ahorita y lo hago No, ¿para qué gastar una bengala? Si mejor me espero Y voy con calmita Y salivita, ¿no? Ahí, güey Ah, fuck Ah, ¿qué haces tú aquí? No tengo balas Deja de tiro balas Ven para acá Déjese caer, déjese caer ¿Julian eres tú? ¿Es Julián acaso? ¿Cómo no puede ser Julián? Para todos los que se llaman Julián Pues, perdón Pero mi Phantom Se llamaba Julián Ese es un estafa Me quiere engañar ¡Me están atacando mucho! Ya, Julián Ya, tranquilo Voy a calmar con tu sufrimiento Listo Vamos a sacar un Vulture Para que me eche paro Cuando estoy haciendo el Vanguard Imagínese traer al Vanguard Y al Vulture a la vez Disparando Estaría por Ok, ya Vamos, vamos, vamos Destrúyelo Destrúyelo, papi Más, más Rápido, rápido Quiero hacer los menos capítulos posibles Para que lo puedan ver Todo esto lo haría en un livestream Pero la verdad Pues, no tengo una computadora chida Como para hacer un livestream jugando Podría hacer livestreams Eh, hablando con Con la Con la motherfucker Con la Pues, con la bandera, ¿no? Pero Pues, no, nada más No, nada más no puedo Con el Split Y livestreams Y en YouTube Y todo eso En YouTube Ah, fuck Ya, apúrale Mira, puros escorpiones Tres escorpiones de jalón Listo No, no, que se recupera el vanguard rápido Agáchate Agáchate Un misil Y listo Calipso Listo, Calipso Ahí está Ahora nada más falta este de aquí arribita Ah, fuck Sube 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 Ahí está Bestia Quítate tú Ah, fucking bombardero Me va a destruir Mira cuántos escorpiones hay Ah, damn Ah, la bestia Y con el arma No los puedo destruir tan rápido Déjense venir Déjense caer Ya, apúrate vanguard Listo Vienen bombarderos Ahí está Ya, rápido Rápido Ya, ahí está Usa los dientes de león Para comprar mejoras Del arsenal de Extinction Bien Entonces canal Ganamos un diente de león Y se andimos A rango 11 Muy bien Ok, ya pasamos a la siguiente zona Déjenme destruir Los huevos del Super Easter Que nunca subí a mi canal Pero lo van a poder ver a lo largo de este video Son unos huevos que tienes que destruir Este, donde si tú matas Como sabrán en Nightfall En Mayday En Nightfall Si tú matabas a uno Pues vemos que salían unos ositos de nieve En Point of Contact Salían unos aliens Pues aquí salían unos honguitos alucinógenos Ah, no me digas que no los puedo destruir Que a veces se caquea eso Y no los puedo destruir Dime que los puedo destruir Ahí está Uno Y dos Estos huevos siempre aparecen en todo eso de ahí Ahí suele aparecer uno Acá otro Y ahí otro Son tres Son dos nada más aquí al inicio Nada más serían esos dos Si suelen aparecer en esas localizaciones que les di Ok Son, creo que en total nos piden como cuatro o cinco huevos No recuerdo muy bien Creo que son cuatro Ahorita a lo mejor le enseño las otras localizaciones Para que saquen este Easter Egg Y pues nada más lo pueden hacer por una vez en una colmena Ok, nada más lo pueden hacer una vez a la partida Así que vamos a hacer Este, vamos con un rino O vamos a poner el taladro No sé Vamos a poner el taladro No, último taladro Y acabamos este segundo episodio En el episodio anterior no me despedí Pues porque se me pasó el tiempo Yo quiero hacer los de quince minutos exactamente Pues para que todo vaya Ah, oh, oh Damn, 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 damn No me peguen, no me peguen, no me peguen No me peguen porque es con toda la salud Ah, no, es que es Ah, sí, ya Así me pueden pegar Recárgate, salud Damn Ahí está, ya tengo toda la salud Ahora nada más quedaría ¿Por qué? Si ya tengo toda la salud Damn Ahí está, primero Vamos a tirar acá los Los super No, no me gastes vida Ahí vienen estos pinches bombarderos feos Ya van tres Deje que se me recupere la vida Ah, pinche escorpión Lárgate de aquí Bótate Vamos a lanzar una bengala Porque yo lo no quiero Ya quiero hacer este desafío Ah, miran Ahí hay otro huevo Para poder hacer esto Pero no sé si nada más Si destruyo eso Ya me ponga esto Porque no lo quiero usar ahorita Lo quiero usar Este, ya cuando esté en la última colmena Porque como les digo Nada más se puede usar en una colmena Bueno, es el tiempo de una colmena Eh, bueno De un obelisco Perdónenme Señores expertos en extinction Este Y pues por esa razón No lo quiero usar ahorita Porque ahorita está fácil Ya, ya tengo toda la vida ¿Dónde están? ¿Dónde están? Déjense caer Nos faltan dos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están Aquí están los dos últimos Ah, me bajaron la vida Y no me lo contaron No Ah, saca los pinches escudos Coño Recupérate rápido No me digas que no voy a hacer este desafío Más fácil que nada Más fácil que Sasha Gray Recupérate rápido Rápido, rápido Para matar a ese que está ahí en el taladro Rápido, rápido Ahí está ¡No! Fuck Ya valió este desafío Lo bueno que lo intenté ¿Verdad? No, sí lo hago Sí lo hago Sí lo hago Sí lo hago El taladro Bye, bye ¡Vamos! ¡Muere! ¡No! ¿Cómo no lo hice? ¡Diam! El desafío más fácil de la tierra Matar a cinco con toda la vida Nada más era recuperarte Y matar a cinco exploradores ¡Ah, damn! Ok, ya vamos a hacer el rino Y terminamos este capítulo Vamos a buscar este rino De acá Y terminamos este segundo episodio De Awakening en Cholod Boating Betis Perfecto Mira, desde ahí pueden ver De hecho, si no está el arca O si está en los planos Así que Si quieren no sacar eso Pues perfecto O sea, ustedes pueden irse a otro Pero ya lo saqué Vale, explota No salgas, no salgas Salve el favor Y cae ahí ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Yo pensé que decía ese mamón Pero es ese mamut ¡Oh, no manches! Que me va a matar ¡Ah, perfecto! Te mató mi bengala Surprise, motherfucker ¡Ah, ya muérete! ¿Aquí no están los planos de la Venom? Oh, sí, ahí están los... No, me van a tirar No me quiero caer Quiero ahorrar vidas Como vemos ya tenemos dos ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¡Ah, por qué siguen saliendo! ¡Ya, mamut! ¡No! ¡Qué asco, neta! ¡Qué asco! Y ve lo que le faltaba Para que se muriera ¡Qué asco, la neta! Que me tiren en solo Me castra Vamos por los planos de la Venom Ya, chingada madre ¡Coño! Planos de la Venom Vengan a mí Tú por quedarme Por agarrar los planos ¿Vieron cómo me mataron ahí? Pero bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este segundo episodio De Extinction Awakening Solo Super Ultra contra Mega Hardcore Dejen su like si les gustó Suscríbanse al canal Y recuerden dejar su comentario A ver qué les gusta Pues qué piensan De esta serie Y pues prácticamente Eso sería todo Hasta la próxima Adiós 1, 2, 3 ¡Hit it!